Estuve muy feliz por tenerla a ella. Ella la venimos deseando desde hace un año, cuando fuimos campeones. Y después tuvimos los dos torneos que, la verdad, no han sido buenos. En la Copa pasada estuvimos ahí, cerca de una semifinal, en la Copa de México. Este torneo no lo arrancamos bien, por el momento estuvimos más o menos, pero la idea nuestra también era jugar y participar de esta Copa Internacional. Ya que Chivas la había ganado en el año 62. Entonces, es muchísimo el esfuerzo que hay detrás de esta hermosa Copa que tenemos, que es nuestra ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Ya te cerraron el cabello? ¿Qué es eso? ¡No, Nacha! Ahí está mi barbería. Perdón, va a ir al shop. ¡Enuncios! Así que bueno, antes de las preguntas es agradecerles un poco a ellos que hace un día estamos viviendo un momento muy particular y de tristeza por lo de Miguel Basulto y el apoyo de los compañeros y de todos nosotros estuvo pero bueno, hoy realmente estoy contento por los millones de hinchas que tiene Chivas porque hoy no solamente representamos a Chivas sino que estábamos representando a México y es muy grande esto entonces yo sé y lo siento que hay mucha gente de otros clubes que ha hecho fuerza para que ganemos nosotros y bueno el próximo mundial de clubes habrá otro club de México y serán las Chivas de Guadalajara